¡Qué bárbaro! Un saludo para toda esta gente linda y hermosa La banda de San Juanico Y los Draculitas Hoy, esta noche bailando y gozando como debe de ser Discos Benji y Tepito Vamos con este tema Ahora le damos todo el sentimiento de la música de la rumba Con sentimiento para usted ¡Dale rumba! ¡Pero dale, dale rumba! ¡Dale rumba! ¡Pero dale rumba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mala! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se fue la agüita! ¡Ya se fue! Yo no sé Si es mi cintura la que alborota mi cuerpo O mi cuerpo el que alborota mi cintura ¡Epa! O si son Esos tambores que resuenan con la tumba O si son esos encerros que yo siento resonar Por el callo Sergio La gente de la 8 Barrio de Iztapalapa Y si no ¡Papirri! No hay tambores, los encerros, ni la tumba ¿Qué diablo es lo que me pasa allá? ¡Ano para los chicos, pongan! ¡Azucena, Sofía, Mayda, Unival Rosario! Mi cintura Con su ritmo Y mi cuerpo Con su salto Que no me dejan descansar ¡Venga! ¡Ajá, ya sé! ¡Ajá, ya sé! Que lo que quieren es rumba Y rumba le voy a dar ¡Repiquen ya los tambores que ahora te voy a gozar, nene! ¡Ajá, ya sé! ¡Qué bonito para la partida! ¡Qué bonito! ¡Ajá, ya sé! Ya sé que lo que quieren es rumba Y rumba le voy a dar Resuenan bien esos cueros Y ahora es que voy a rumbiar ¡Ajá, ya sé! La doble M ¡Alejos! ¡El suavecito! ¡Y echarle más la partida! Que lo que quieren es rumba Y rumba le voy a dar ¡Venga! ¡Venga! Que lo que quieren es rumba Es que Carmela va a bailar ¡Ajá, ya sé! Esa palabra es de la partida Y sus jugos talsas Con chicas autonómicos Lo que quieren es rumba Y rumba le voy a dar ¡Vamos todos pa' Juanchito! ¡Que la rumba se va a bailar! ¡Y sus papás salsas! ¡Ajá, ya sé! ¡Ajá, ya sé! Que lo que quieren es rumba Y rumba le voy a dar ¡Vamos todos pa' Juanchito! ¡Qué bonito va la partida! ¡Qué bonito! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Ya sé! Que lo que quieren es rumba Y rumba le voy a dar ¡Reviquen ya los tambores Que ahora te voy a gozar, nene! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Vamos todos pa' Juanchito! ¡Ya sé! Que lo que quieren es rumba Y rumba le voy a dar ¡Resuenen bien esos cueros Ahora es que voy a rumbiar 8 ¡Ajá! ¡Para mi niño Manuel Lalo! ¡Esperancio de los ratulitas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya sé! Que lo que quieren es rumba Y rumba le voy a dar ¡Repiquen ya los tambores Que Carmelo va a bailar bongo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Ayá! ¡Ogyenda! ¡Gólala! ¡Rumba! 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 ¡Salvícala! ¡Rumba! Suavecito. ¡Rumba! 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 Señoras y señores, grabando el último compacto de esta noche, un saludo para la banda del suavecito El Rojo, ese rojo, para saludar a los chatas, los montoneros.